¡Hola, hola, mis discipulitos! ¡Bienvenidos! Hoy vamos a aprender acerca de la oración de cómo es Papito Dios y cómo nos comunicamos con él. ¡Veamos! Bueno, queridos amiguitos, vamos a aprender cómo es Papito Dios. Y esto nos lo enseña Jesucristo. Él dice que es amoroso, bueno, cariñoso, paciente. ¡Uy, y eso es que te lo es! Porque con todas las medidas de pata que hacemos, y nos tiene tanta paciencia. Pero eso es porque es nuestro Papito. Que nos consiente, que es misericordioso. Eso quiere decir que a pesar de nuestras medidas de pata, es decir, de todas las cositas feitas que nosotros hacemos, Él nos ama, nos cuida, nos acompaña, y lo más importante, nos perdona. ¡Perdona! Pero, ¿y cómo hablamos con él? ¿Cómo nos comunicamos con él? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ya recuerdo otra vez de la oración! ¡Niños! La oración es hablar con él, contarle lo que nos pasa, cómo nos sentimos, todo lo que tenemos en el corazón, pedirle lo que necesitamos y darle gracias por todo lo que gusta. Jesús, Jesús, es el que nos enseña cómo orar. Él lo enseñó a sus apóstoles y ahora no lo enseña a nosotros. Así es que tranquilos. Pues resulta, niños, ustedes deben estar así como él, preguntándose cómo orar. Pues que los contaré. Hay tres formas de hablar con Papito Dios. La primera, de forma vocal, es decir, a través de nuestras palabras, expresar lo que queremos decirle con palabras, hablando. Y ahí es cuando hacemos el Padre Nuestro y otras palabras que no sabemos. O simplemente nos ponemos juiciositos y empezamos a contarle todo. Dimos palabras, claro, lo que estamos haciendo en este momento. La segunda es meditativa, quiere decir que vamos a reflexionar. Allí debemos estar en silencio, tanto de la mente como en el corazón, concentraditos pensando en el Papito Dios. Y ahí es cuando hacemos algo que se llama lección divina. Eso es más chévere, porque la lección divina nos ayuda a entender qué nos quiere decir Dios en su palabra a través de los textos de la Biblia. Pero más adelante les enseñamos lección divina. La tercera es la oración contemplativa, es decir, vamos a recordar y acelerar todos los misterios de nuestra fe. Y eso nos encontramos en el calendario mitológico. Como en la Pascua, la semana semana, se pertenece a ustedes todas esas fiestas que ustedes ya conocen. Ustedes me preguntarán, ¿y cómo sé? La respuesta a mis oraciones, ¿cómo escucho la voz de Papito Dios? Es fácil. Deben estar pendientes porque Él nos habla a través de las personas. Cuando nos cortamos marinos, nos dan consejos y nos corren con amor. Ahí nos está hablando el Papito Dios. A través de la Palabra, cuando nos cuentan historias de la Biblia, con nosotros a alguien. A través de la naturaleza. Cuando hay muchas tormentas, terremotos, ahí Dios nos está diciendo que algo está sucediendo mal. Cuando los animalitos crecen, las plantas crecen sanitas, ahí nos está diciendo que estamos actuando bien. ¡Shh! Hay que hacer silencio y aprender a escucharlo. Y ahora sí, un repasito de qué es lección divina. La lección divina, mis discípulitos de Jesús, es un método que usamos para aprender a escuchar el mensaje de Dios a través de la Palabra, a través de la Biblia. ¡Shh! Hay que hacer silencio y aprender a escuchar el mensaje de Dios a través de la Palabra, a través de la Palabra, a través de la Palabra. Y ahora sí, vamos a meditar, a pensar qué quiere decir. Luego vamos a orar, a hablar con Papito Dios. Y finalmente a contemplar. Es decir, a practicar lo que aprendí. Primero, lectura. Y para eso, después de leer, respondemos qué dice el texto. ¡Ay, mis niños! ¿En qué dice el texto? Debemos escribir las ideas principales de la historia. Segunda, meditación. Vamos a reflexionar, a pensar sobre la historia que hemos escuchado o leído. Y para eso, respondemos qué me dice el texto. Allí vamos a escribir lo que recordamos de esa historia. Oración. Vamos a empezar a hablar con Papito Dios. Para eso, respondemos a qué me invita el texto. Y ahí vamos a escribir lo que aprendimos. Ahí ya podemos saber qué nos está enseñando. ¿Qué nos está diciendo Papito Dios? Aquí hay un ejemplo de una oración más bonita. Y todos nos la podemos aprender. Espíritu Santo, ven y acompáñame. Quiero dialogar con Dios. Y tú eres el único que me puede ayudar. Ven a iluminar mi corazón para que sea obediente a lo que quiere el Señor de mí. Amén. Recuerda, leemos, meditamos y oramos. Gracias, discípulos. Espero hayan aprendido cómo es Papito Dios. Y cómo comunicar los polis. ¡Ánimo a ser discípulos de Jesús! ¡Adiós, tío! ¡Bye, bye!